Un científico de nuestra universidad, se trata de Darío Falcone, ha recibido el máximo premio nacional en química orgánica. Es un orgullo contar con su presencia aquí en nuestros estudios. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Darío? Gracias por acompañarnos. Bueno, ¿qué ha significado este reconocimiento para vos y para tu equipo? Porque bien lo dijiste en algunas declaraciones a distintos medios periodísticos que esto era el resultado de un gran trabajo en equipo. Exactamente. Bueno, es un halago que a uno lo premian, en este caso en mi persona, pero como vos decías, es un logro del resultado de mucho esfuerzo y del trabajo de muchas personas a lo largo de estos años, desde el 2006 en adelante. En un gran reconocimiento, sí. Has lanzado una nueva línea de investigación. ¿De qué estamos hablando en este caso? Bueno, esta línea de investigación surge de la combinación de dos temáticas. Una que venía llevando a cabo durante mi doctorado en ciencias químicas y la segunda, la que surgió después de una experiencia postdoctoral en el exterior y que básicamente lo que trata es una línea en nanotecnología, básicamente el uso de nuevos compuestos, que son líquidos iónicos en particular, que permiten diseñar materiales en escala muy pequeña, del orden del nanómetro. Un milímetro dividido un millón de veces para que se entienda la magnitud. Es algo que no se puede ver, pero se puede estudiar. La nanotecnología es uno de los ejes que atraviesa muchas investigaciones, no solamente en Argentina, sino en el mundo. De allí la relevancia de este reconocimiento para tu persona. ¿De dónde viene? ¿Cuál es la institución o la entidad que realiza esta premiación? Bueno, es la Sociedad Argentina de Investigación en Química Orgánica, que es la sociedad que agrupa a los investigadores en esta temática y es un premio que se da cada dos años que coincide con la realización del congreso que se da cada dos años, en este caso en Mendoza, va a ser en noviembre. Bueno, y hay una fuerte paradoja porque se recibe la premiación. Un investigador de una universidad nacional, una universidad pública, que trabaja en CONICET, también se desempeña, pero al mismo tiempo estamos en una situación de crisis que nos atraviesa, a los argentinos en conjunto, pero en particular muy fuertemente a las universidades nacionales que están pidiendo en este momento refuerzo presupuestario. Ha habido merma en todo tipo de becas, hay un número importantísimo de personas, de investigadores que han quedado fuera del CONICET, fuera del sistema. ¿Cuál es la lectura que haces de esto? Bueno, es realmente preocupante la situación que estamos viviendo. Desde hace unos años ya la ciencia ha sido golpeada día tras día y realmente es lamentable y esperemos que con el próximo cambio de gobierno la cuestión repunte un poco. Pero para que te de una idea, yo siempre he convencido de que no se puede hacer ciencia sin financiamiento. Para que tengas una idea, nuestra investigación requiere de insumos que en la mayoría de los casos son importados. Entonces la devaluación, el costo del dólar, impacta terriblemente en nuestras investigaciones. Ni hablar de los sueldos, pero eso nos está haciendo cada vez más difícil llevar adelante en la investigación. Además de que, como vos mencionabas, mucha gente está quedando fuera del sistema. No puede ingresar a la carrera de investigador, no puede obtener becas para hacer sus estudios de posgrado y eso inevitablemente va a tener un impacto a corto plazo en la calidad de la ciencia. Que esperemos podamos revertir en los próximos años. ¿Cómo nos posiciona esta situación crítica por la cual está atravesando el investigador, la Universidad Nacional? Frente al mundo, digamos. Bueno, hace poco me tocó estar en un congreso en Colombia donde realmente vimos que estamos bastante mal, inclusive en Latinoamérica. La incapacidad de poder tener recursos para poder viajar es difícil porque muchas de las actividades que hace un científico se basan en la posibilidad de divulgar sus resultados. Y esa divulgación se suele hacer principalmente en las jornadas, en las congresos, donde uno puede mostrar qué está haciendo, charlar con colegas, establecer colaboraciones internacionales que impliquen, por ejemplo, viajes desde argentinos hacia otro lugar o recibir gente hasta nuestros lugares de trabajo. Y eso cada vez se hace más difícil por la falta de recursos. Y en particular en este congreso que mencionaba en Colombia, por ejemplo, Colombia está un poco mejor que nosotros en cuanto al financiamiento en ciencia. O sea, que eso nos deja aún mucho peor. Ni hablar comparado con Brasil o Chile, que ya hace un tiempo nos habían sacado algo de ventaja. Eso nos deja bastante mal parados. Esto que vos decís, ¿no? El financiamiento sostiene no solamente la tarea investigativa, individual y en equipo, sino también la transferencia, el patentamiento, el intercambio de saberes, que nos posiciona no solamente en el interior de nuestro país, sino frente al extranjero. ¿Qué sería necesario hoy efectuar para revertir esto que está pasando? Bueno, por lo pronto, algo que puede ser simbólico, pero volver a tener un Ministerio de Ciencia y Técnica, como teníamos hace unos años, que el CONICET disponga también de fondos que permitan dar subsidios, incorporar gente al sistema científico, porque tarde o temprano la gente se va volviendo vieja y va a quedar una brecha muy grande entre los jóvenes y los viejos investigadores y, obviamente, reforzar el financiamiento. Eso es imposible hacer ciencia sin tener recursos. Eso es lo primero que tienen que empezar a trabajar nuestros próximos gobernantes, de tratar de restituir un poco lo que era hace unos años el Ministerio de Ciencia y Técnica, el CONICET con más recursos. Y eso se va a trasladar inevitablemente también a las universidades y a la calidad de ciencia que podemos hacer. Sos un joven investigador con un amplio potencial. ¿Cómo continúa, después de la obtención de este doctor Eduardo Gross 2019, esta premiación, ¿cómo continúa la tarea investigativa? Porque simplemente esto es un reconocimiento, un visibilizar, un poner a consideración del otro. ¿Se está trabajando sobre esto? ¿Esta es la línea? ¿Allá vamos? ¿Cómo continúa? Sí, bueno, la idea es tratar de poder seguir haciendo lo que a mí me gusta, que es trabajar en ciencias y trasladar esos conocimientos a las generaciones que vienen, a los alumnos, tratar de despertar ese interés, ese fuego que tiene que tener un científico, que se manifiesta a veces en los alumnos de los primeros años, por ejemplo, en la licenciatura en química. Ese es, creo, mi principal objetivo de acá en adelante, y tratar de seguir aportando desde un humilde lugar a algún conocimiento que puede ser a corto plazo trasladado a alguna aplicación. ¿Cuál es el beneficio de la tarea investigativa que llevan ustedes adelante para el ciudadano comunese que desconoce totalmente el lenguaje técnico, qué es la nanotecnología y demás? ¿Cómo se lo explicarías a un niño, por ejemplo? En este caso yo, que desconozco el tema. Para que tengas una idea, uno podría explicar un poco el tipo de sistema que uno trabaja cuando uno te lavas las manos en el baño. O sea, cuando vos te lavas las manos, lo que haces es utilizar jabón y mezclarlo con agua para la hora. Bueno, en ese momento está formando lo que se conoce una micela directa. Es un sistema que permite disolver las grasas que tenemos habitualmente en las manos y ahí eliminarlas. Nosotros estamos trabajando en algo parecido que tiene que ver con la posibilidad de generar sistemas de tamaño muy pequeñito que permitan, por ejemplo, incorporar algún fármaco para poder introducirlo en algún organismo y direccionarlo en algún lugar. Muchos de los sistemas que se usan, por ejemplo, para terapia anticancerígena utilizan fármacos que son muy pocos solúles en agua. Entonces hay que aumentar mucho la concentración que uno tiene que incorporar. Eso genera efectos secundarios que son nocivos. Entonces la idea es tratar de diseñar algún material que nos permita atrapar ese fármaco, llevarlo hacia algún lugar en específico, evitando que el organismo tenga que incorporar mucha cantidad y evitar efectos secundarios. Eso sería básicamente para ser utilizado en medicina. En nanomedicina, sí. Nanomedicina, bien. Y además también tenemos una línea que hemos diseñado, por ejemplo, nanopartículas, que son partículas muy pequeñitas que permiten, por ejemplo, ser utilizadas para tratar la mastitis en las vacas. Esa es una alternativa, una terapia alternativa para enradicar una enfermedad que es muy importante en la industria láctea, también que afecta bastante a la región. Esas son básicamente algunas líneas en las que estamos trabajando. Obviamente en tareas todavía de laboratorio, pero que creemos que vamos a tener resultados exitosos a mediano o largo plazo. Darío, muchas gracias por tu presencia hoy aquí. Gracias por compartir con nosotros un orgullo y bueno, disfrutar esa distinción. Muchas gracias. Gracias por la invitación.